Nosotros sabemos que, como dijeron, se puede llegar a perder el mazal, el necid. Una de las formas, una persona se cree un pavo real. Nadie o muchos no son dignos de salir con él. Y por lo tanto, no quieren ni escuchar, no quieren ni intentar ni salir, puede ser que pierda el tren. Tampoco no es cada llamada, sí, sí, ya estoy abajo. Tampoco no es tanto así. Yo creo que cada vez que se presenta una oportunidad y alguien viene y te ofrece a alguien, tienes que primeramente investigar de quién se trata, si cuadra con las expectativas que tienes, más o menos, por lo menos, intentar a ver. Si no, pues, si no, no hay de qué hablar. Pero cuando, la regla que hacen los enseñadores, si tienes duda, intenta. De duda para arriba se hace. Seguro no, pues seguro no. Lo dudas, intenta. Muchas parejas que ya se casaron, los dirán que no quisieron salir la primera vez. Pero cuando salieron, los gustó. Miren, les voy a decir una regla muy fácil. Los tres patriarcas y las cuatro matriarcas, de ahí salió todo el pueblo israelí. ¿Saben cómo se casaron los tres patriarcas? ¿Cómo se casaron? Abraham Abinu se enamoró de una familia, era de su sobrina. Es matrimonio, es matrimonio de familia. Ahorita estamos bajo la culpa. Ya. Ya.